La placa base, también conocida como motorboard, es la principal tarjeta de circuito en un ordenador. Conecta y permite la comunicación entre diversos componentes como el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión y los dispositivos de almacenamiento. Es esencial para el funcionamiento. Para saber la marca de tu placa base y la versión, diríjase a Inicio y haga clic, pero con el botón derecho, solo por esta vez, y ahora clic izquierdo en Ejecutar. Escriba el siguiente comando, emSinfo32. Pulsa Intro o Aceptar. Por cierto, perdonen mi acento de ringa. Ya puede leer tres datos acerca de su placa base y puede ver el fabricante, el producto y la versión que tiene instalada en su ordenador. ¿Qué le parece? Muchas gracias por la visita. No olvide comentar, por favor. Gracias.